Cómo me gusta que me agarres por la espalda Cómo me gusta que me lleves la contraria Cómo me gusta que te acerques y me encuentres Que te alejes y me cuentes, que te acuerdas de mí Cómo me gusta que resuenen los latidos Que con cerrar los ojos pueda estar contigo Cómo me gusta la manera en que has llegado Tan inesperadamente que no lo vi venir Cómo me gusta cada beso de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que llegaras de repente Y sorprendentemente nos dé miedo sentir Y vos suena por ti, por ti, por ti, por ti Cómo me gusta que el abrazo nos comprenda Cómo me gusta que el pasado esté a la venta Cómo me gusta que te acuerdes y desarmes Encontraré los detalles, razón para seguir Cómo me gusta que te acerques y desarmes Y perdernos en el viento, vida mía, para adentro Cómo me gusta que el abrazo de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que llegaras de repente Cómo me gusta que el abrazo 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 de repente Y sorprendentemente nos dé miedo sentir Mi voz suena por ti, ¿cómo es? Por ti, por ti, por ti Mi voz suena por ti Por ti, por ti, por ti Mi voz suena por ti